Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Osman. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Ya listo, aquí ingeniero. Ok, Rafael, Francisco, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Gracias, ingeniero. Ok, Nancy, Abigail, Eugenia, Jacqueline y María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, como recordarán, bueno, vamos a, tenemos por acá, ¿cómo se dice? Ya un nuevo tema, la verdad, que vamos a discutir. No sé si hay alguna pregunta con algún ejercicio del día de ayer, que por ahí estuve viendo un mensaje en el grupo, no sé. Había alguna duda. Yo, ingeniero, este, solo, este, decía, iba, que íbamos a usar como diferentes fórmulas. Funciones, sí. Ajá, funciones, pero, bueno, yo hice ahí el ejercicio, ¿verdad? Pero, casi que siempre usé el contar puntos, sí, pero. Vale, vamos a, si gustan. Por la información que me pedía, o sea, por la, ¿cómo se llama? La pregunta, por ejemplo, ¿cuántos años, cuántos tienen 20 años? Entonces, me sonaba cantidad, entonces por eso usaba la contar, ¿verdad? Correcto, ¿correcto? Eso, nada más. Muy bien, vamos a ver, ¿alguien más? Voy a buscar el archivo y ahorita lo abrimos. Eh, cuatro hijas, aquí están. Ejercicios, aquí está la asistencia, no se va a ver, no voy a ir. Muy bien, solamente, ¿esa fue la parte del ejercicio que hubo problemas o fue todo, no? Solamente, no, sí, de mi parte, sí. Vale, ok. Muy bien. Vamos a ver. El archivo de ejercicio de la semana 1, sesión 4, va. Lo voy a mostrar en pantalla, en lo que... Sí, este, veamos nombres, sexo, edad y peso, ¿verdad? Solo ahorita no me interesan los nombres, porque no me interesan los nombres, ¿verdad? Entonces, MM, FM, 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 y de ahí todas son M, ¿verdad? Y las edades son 20, 18, 29, 26, 19, 18, 19, 23, 20 y 19. Ajá, muy bien. Y los pesos son 57, 80, 60, 70, 56, 58, 78, 75, 64, 50. Ahorita los nombres no me interesan, me interesa esto, ¿ok? Vaya, ahí dice total de personas. Total de personas. Sí, luego dicen total de mujeres, total de hombres. ¿Cuántos tienen 20 años? ¿Cuántos son mayores a 20 años? ¿Cuántos son menores de 20 años? De 20, ¿cuántos pesan menos de 60? Vale. Les mencioné que para esto, el total de personas lo iban a hacer con contar, ¿sí? todos están bien sanos, ¿verdad? Que sí, pura gente delgadita, así es Nancy, vamos a ver entonces ahí, veamos cómo lo hicieron ustedes, vamos a ver, recuerden activar sus cámaras, ¿verdad? Gracias don Marco, Rafael y Osman, ¿verdad? Vaya, el primero, todas las personas podemos usar cualquiera de edad o peso, ¿verdad? Para contar, entonces les dije, aquí van a usar contar, ¿verdad? Y yo solamente selecciono cualquiera de los dos valores y ahí tengo el total de personas, ¿ven? Son 10 personas, ¿sí? Edad o peso, ¿ok? Ahora, todas las mujeres, aquí sí van a usar contar.sí. ¿Cuál era el rango? El rango es este. ¿Y cuál es el criterio? F. Que sean F, ¿verdad? Miren, aquí vamos a ver si cometí algún error, permítenme. Ajá, tienen, tienen espacio mis F's, miren. Veamos las M's. Las M's. Las M's no tienen, ¿vean? Ahora, hacemos esto mismo para acá, pero en lugar de F's, en lugar de F's, es M, ¿verdad? Y me tiene que dar 7, ¿vean? ¿Sí? Luego, preguntaba, ¿cuántos tienen 20 años? Entonces, ¿cuántos tienen 20 años? Entonces, ¿cuántos tienen 20 años? Aquí, el rango de edad y todos aquellos que sean igual a 20, ¿sí? Y hay 2, miren. Si yo cambio ahorita 1 por 20, la función se actualiza, ¿vean? Pero son 2, miren. Ahora aquí, ¿cómo hacemos con la siguiente? Veamos. ¿Cuántos son mayores de 20? Ah, entonces, tenemos que poner, contar, puntos sí, el rango en edad y mayor de 20. Miren, son 3 y menores que 20. Y menores que 20. Aquí solamente le cambiamos el signo. Miren, si es que estaba fácil, ¿verdad? Miren, son 5, ¿vean? Sí. Aquí tendría que ser, veamos, 20. Los menores de 20 son, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos. Y los mayores de 20 son, 1, 2, 3. Porque hay 2 de 20. Esto tiene que sumar 10, miren. Y ahora vamos con el otro. Contar, puntos sí. Y ahora vamos con el peso. Todos aquellos donde el peso sea mayor. Ah, no, menor, ¿verdad? De 60, miren. ¿Vean? Menor de 60, miren. Y son 4. Y esas serían las respuestas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Eso era todo lo que concernía al ejercicio de ayer, ¿verdad? Estas son las respuestas, miren. Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno. Estamos bien ahí, señor. Vaya. Recordemos de que estas son pequeñas tareas, ¿verdad? Y no les entrego, digamos así, un archivo porque son muy cortos los ejercicios. Eso me voy a tardar más en enviárselos que en que usted los confeccione, ¿verdad? Ahora, si voy a usar una base de datos, ¿de qué? De unos mil empleados, por ejemplo. Entonces, obviamente que se lo voy a proporcionar, ¿verdad? Pero imagínese que con 10, 10 en un. ¿Cuánto me tardan en hacerlo yo? No es mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que todavía no les entrego archivos para trabajar, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar con la clase de hoy, ¿verdad? Siempre nuestra ruta de aprendizaje, ¿verdad? El tema, el objetivo, el desarrollo, demostración, consultas y cierren. El tema de hoy, mire, referencias relativas, absolutas y mixtas. Entonces, una pregunta, ¿quiénes ya han escuchado sobre este, sobre este término o estos términos? Veamos. Yo ya he escuchado. Ok. Ok, relativas, absolutas, correcto. Muy bien, el objetivo de la clase es identificar los distintos tipos de referencias, así como también su aplicación en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Fíjense bien, en el curso anterior ustedes vieron referencias absolutas y relativas. Vamos a hacer un repaso antes de ingresar, antes de entrar, mejor dicho, a los temas de peso en este curso intermedio, ¿verdad? Bueno, esto es un poco como para, ¿cómo se dice? Recordar, ¿verdad? Estos términos y además pues vamos a hacer un ejercicio. No me recuerdo si es uno o dos ejercicios. Bueno, la demostración es una y el ejercicio es otro, ¿verdad? Entonces, eh, donde vamos a ocupar todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana, ¿ok? Así que ahí, eh, tal vez sí les pueda mandar el archivo, pero ya vamos a ver con respecto al tiempo. Vamos a ver, recapitulando. En Excel las referencias, como lo hemos visto siempre, son utilizadas para hacer hincapié en una celda específica o inclusive un rango de celdas dentro de una hoja de cálculo. Las referencias son utilizadas en hojas, en fórmulas, perdón, y funciones para indicar el valor que debe ser utilizado en un cálculo. Bueno, realmente no es el valor, sino que son las celdas que contienen esos valores, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros lo que estamos dando, como en buen salvadoreño, para que lo entendamos, es como que estemos dando las direcciones de donde están ubicados esos datos, ¿sí? Entonces, las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas en un libro de trabajo. Y de, perdón, y de esta manera también acceder al valor contenido en cada una de ellas, ¿sí? El objetivo principal de esta clase es que aclaremos la mayor cantidad de dudas sobre el tema de referencias, ya que esto es como si no logramos entender al 100% sobre las referencias, ¿verdad? Se nos va a ser muy difícil el poder construir fórmulas, funciones, ¿verdad? Un poco más complejas, ¿verdad? Entonces, también para aquellos que vamos utilizando o que recién vamos utilizando Excel y no habíamos escuchado sobre estos temas, ¿verdad? Es importante comprender también que existen las referencias 3D y el estilo de referencia F1C1. O sea, son términos que hay que ir conociendo. Y ya que todos los valores de una hoja de cálculo están almacenados en las celdas, es de suma importancia para nosotros conocer la manera en que deberán acceder a dichos valores utilizando estas referencias, ¿sí? Entonces, hay que considerar eso, ¿verdad? Veamos en la siguiente imagen tenemos, fíjense bien, el nombre de la celda, tenemos la columna y tenemos la fila, ¿sí? Ok, entonces, si yo vengo y leo esto, ¿verdad? Me estoy, me estoy refiriendo a la posición de la, en la columna C, en la fila 5, ¿ok? Cuando yo veo eso digo, ah, ok, pero cuando usted la invoca en una fórmula o una función, lo que se va a mostrar allá en la fórmula o en la función no es la ubicación. ¿Qué sería en todo caso lo que sí, lo que sí se va a utilizar en la función o en la fórmula? El valor que te, que, que esté en la celda. Correcto. Va a ser el valor contenido en esa posición. Por eso, cuando nosotros escuchamos la palabra referencia, imaginémonos que estamos hablando de una ubicación en un tablero, ¿sí? Y cuando usted dice, por ejemplo, algo así se, 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 se maneja en ajedrez, ¿verdad? Que tiene, hay una posición, ¿verdad? Entonces, tal ficha o peón está en las, en la, un, un ejemplo C, C3, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, más o menos a eso nos referimos. No es tanto la ubica, la, la, la posición, sino el elemento que está dentro de esa ubicación, ¿sí? Entonces, la referencia para sumar o restar o hacer cualquier operación con el contenido de esta celda es llamándola por C5, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, todo usuario en Excel debe saber que todas las hojas están divididas en filas y columnas. Eso lo vemos acá en el diagrama. Esta división se hace evidente en la interfaz gráfica de Excel de la siguiente manera. Fíjense bien, por debajo de la barra, aquí está la barra de, de fórmulas, se encuentran los encabezados desde A hasta donde corresponde la última combinación de, de letra, ¿verdad? Que corresponde a la cantidad de columnas que, que, que tiene Excel. Y en el extremo izquierdo están los encabezados de fila que muestran un número, ¿verdad? Entonces, eso ya muestra como una medición de entre columnas con filas. Y el último es el área de trabajo que tenemos una cuadrícula que delimita el área en, de cada celda de la hoja y donde se puede observar que cada una de ellas pertenece a una determinada columna y fila. Entonces, fíjense bien acá, esta celda que está seleccionada, ya sabemos que es B3, pero ¿por qué sabemos que es B3? Porque está en la columna B, ¿en qué fila? Fila 3. Fila 3. Correcto. Entonces, por eso sabemos que es B3, miren, ¿sí? Entonces, hay que, hay que considerar todos estos elementos. Como les digo, es un repaso rápido, pero los ejercicios sí están, están bastante bonitos. Entonces, en la imagen anterior, la celda seleccionada se conoce como celda activa. Y es la celda que se encuentra bajo la columna B, en la fila 3, que ustedes muy, muy amablemente vieron. Y que, por lo tanto, su dirección dentro de la hoja sería B3. O sea, si yo quiero, si yo coloco un valor en esa celda y la quiero sumar con 100, la fórmula, ¿cómo sería? Igual B3 más 100, ¿sí? La referencia de una celda siempre constará de dos partes. La parte de la letra, o letras, porque pueden ser varias letras, o de la columna, o de la fila, perdón, que está indicada en un número entero. Excel siempre nos ayudará a conocer fácilmente la referencia de la celda activa. ¿Cómo sabemos qué es la celda activa? Por dos razones. Una, la primera es que la celda tiene esta apariencia. Miren, tiene un contorno de línea mucho más gruesa que las de la cuadrícula, miren. Y lo segundo es que en el cuadro de nombres siempre va a mostrar la dirección de donde se encuentra activa la celda, de donde estamos como celda activa. ¿Ok? Es esto, miren. Vean acá dice A1. Ah, es porque estoy en A1. Si me vengo para acá, estoy en M12. Acá en R30. Acá en I30. Miren, ¿sí? O sea que este elemento de acá llamado cuadro de nombres me dice dónde estoy ubicado, ¿sí? Seguimos, ya casi terminamos. Tipos de referencia, rápidamente. Referencias relativas en Excel. De manera predeterminada, Excel siempre nos va a, bueno, siempre vamos a usar, mejor dicho, nosotros como usuarios, referencias relativas. El término relativo significa que al momento de realizar un copiado, nosotros nos vamos a llevar la fórmula para las demás celdas. Entonces, pero, pero, si es vertical, es posible que las, los números de las celdas se modifiquen. Y cuando arrastramos hacia la derecha, lo que va a variar no es el número, sino que es la letra, ¿sí? Entonces, por eso se llaman referencias relativas. Rápidamente, para que nos vayamos al, al... Al ejercicio. Referencias absolutas. Bueno, si las referencias absolutas modifican sus números y sus letras al arrastre, las referencias absolutas es todo lo contrario. Son todas aquellas donde el valor que nosotros fijemos dentro de una fórmula o una función, valga la redundancia, no se va a modificar, ¿sí? Por eso podrían, muchos dicen que la, el tipo de referencia absoluta es como una constante en programación, ¿sí? Es algo que se ya, que en programación tiene el término de constancia, constante, perdón. ¿Y cuál es la característica de las referencias absolutas? Es que llevan un signo de dólar antes de la letra y después de la letra, miren, ¿sí? Aquí tenemos referencia relativa y aquí tenemos referencia absoluta, miren, ¿sí? Por último, tenemos las referencias mixtas. Bueno, realmente no son referencias totalmente mixtas. Por ahí reciben algunos nombres distintos. Por ejemplo, acá tenemos en el primer valor referencia relativa, no lleva signos de dólar. La segunda es una referencia absoluta, pura. ¿Por qué? Porque tiene el signo de dólar, tanto la letra como el número, miren, ¿sí? Luego la siguiente, fíjense bien, se conoce como referencia mixta, columna fija. ¿Por qué creen que se llama columna fija? Véanla, por favor. ¿Por qué creen? Porque está señalando que es la columna. Porque está señalando que solo la columna quede fija. O sea que si yo arrastro hacia la derecha, esa referencia, ¿qué va a pasar? La A no se va a modificar. Pero como estoy en la misma fila, el valor del número tampoco. Pero si yo lo arrastro hacia abajo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ahora, el número va a cambiar, pero la letra, aunque estamos en la misma columna, tampoco va a cambiar. Fíjense bien, algo bien extraño en esto que le acabo de mencionar. Ahora, el siguiente, referencia mixta, pero fila fija. Es lo contrario a la anterior. Cuando yo mueva esto hacia la derecha, quien va a modificarse es el valor de la columna. Pero si lo hago hacia abajo, la columna siempre va a ser A, pero el número va a quedar fijo con 7. ¿Sí? Estamos. Esto ya lo vamos a ver. Esto, aquí está la explicación de eso. Lo pueden leer cuando yo les envíe el archivo de PDF con la presentación. ¿Verdad? Vamos a hacer, si gustan, si quieren hacerlo así como yo lo voy a hacer, lo pueden hacer. Y si no, les aviso cuando vayamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Que esa es la tarea, por decirlo así, del día de hoy. Vaya, fíjense bien. Yo tengo el valor de 5 y 4. ¿Sí? Los voy a acercar. ¿Se alcanzan a ver? ¿Sí? Ok. Sí, se alcanzan. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, fíjense bien. Si yo hago una multiplicación con esos dos valores, es igual. Yo puedo poner 5 asterisco 4. ¿Sí? Me va a dar 20. Pero, ¿qué usé en esta fórmula? Usé los números, ¿verdad que sí? Vaya, pero si yo modifico estos dos valores, este valor sigue siendo 20. Tendré que venir y cambiarle los números para, para obtener la nueva operación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Vaya. Pero, ahora bien, esos son los números. Ahora, ¿qué tal si yo sustituyo el 5 por la celda A1? Miren, miren, vean. Y el 4 por la celda B1, miren. Se marcan. Esto indica que estoy invocando este valor, el valor que tiene contenido la celda A en esta fórmula. Y B1 significa que estoy invocando el valor contenido en la celda B1 para multiplicarse acá con este otro valor. Cuando yo le dé Enter, ¿qué va a suceder? Ah, la misma respuesta, ¿sí? Pero, ¿cuál va a ser la diferencia ahora si yo modifico estos dos valores? ¿Qué creen que va a pasar con este valor? Automáticamente se va a cambiar el resultado. Correcto. Si le pongo 7, 7 por 4 es 28. Si le pongo 9, 7 por 9 es 63. Miren, entonces hace que nuestra celda se modifique solamente haciendo cambios en las celdas independientes. Vaya, esta celda, ¿cómo le llamamos? Celda dependiente. Y estas dos son celdas independientes. ¿Por qué le llamamos celda dependiente a este? Porque necesita de la información que tiene A1 y B1 para darnos una respuesta. Miren. ¿Se comprende? Sí, 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 sí. Ok, muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Imagínense, voy a poner acá abajo 5 y 4. Miren, sí. Voy a arrastrar esto y voy a hacer una serie del 5 al 12. Y esta igual. Miren. Ok, yo lo que quiero es multiplicar esto por esto y ponerlo aquí para todas. Miren, ¿cómo lo haríamos? Igual. A4 por B4. Este sería A5 por B5. Miren. Y seguimos, ¿verdad? A6 por B6. Miren. Y seguimos. ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Aquí estamos. Y ahí tengo las multiplicaciones. Miren. Yo si arrastro esta fórmula. Vean. Vamos a borrar esto. Yo si arrastro. Tengo B4, A4, B4. Miren. Y si yo arrastro. Me da las respuestas. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con la siguiente fila de A4, B4? ¿Cómo es aquí? ¿Qué sucedió? Cambia la. La columna. Cambia las filas. Miren. Porque aquí era la fila 4. Aquí es la fila 5. Pero se mantienen los valores de las columnas. ¿Vean? ¿Sí? Estamos. Entonces, lo que está cambiando nada más es el valor de la fila. Miren. ¿Vean? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer una cuadrícula donde obtengamos los valores fácilmente. Haciendo la primera fórmula y luego arrastrando. ¿Sí? Como lo hemos hecho anteriormente. Pero quizás algunos, ¿verdad? Posiblemente se les haya olvidado o no consideraron esta parte, ¿verdad? Entonces, por eso lo estamos explicando acá. Ahora. Miren. ¿Qué pasaría si yo ahora esta fórmula, esta, la arrastro hacia la derecha? ¿Qué creen que pase? ¿Alguna idea? ¿Se va a ir corriendo del valor de la columna? Correcto. Miren. Voy a correrlo hasta acá. Miren. Aquí es las que yo dije. A4, B4. Pero aquí. B4, C4. Se va corriendo, como dicen, ¿verdad? Aquí. C4, D4. Miren. Aquí. D4, E4. Y aquí. E4, F4. Miren. Sí. Estamos. Pero aquí, ¿quiénes van cambiando? Columnas. Columnas. Y las filas son las mismas. Miren. Todas son cuatro. ¿Vean? ¿Vean? Sí. Entonces, ¿qué tipo de referencia hemos usado acá? Relativa. Miren. Sí. Ahora voy a bajar. Me voy a traer esto mismo. Miren. Para acá. Y ahora vamos a hablar de la absoluta. Rápidamente. ¿Vean? Yo lo que quiero es que este valor se multiplique por todas estas. O sea, no necesito estas. Miren. Sí. Pero, ¿qué pasaría si yo pongo esto así? Igual. Ay, permítame. Igual. Esto por esto. Y lo arrastro. ¿Qué me va a dar de resultado en las otras? ¿Quién me dice? Me va a dar cero. ¿Por qué? ¿Por qué, María Teresa? Porque no hay nada en la otra. Correcto. Miren. Vean. Porque aquí al arrastrar está ocupando B19. Yo no quiero. Exacto. No hemos fijado a B18. Entonces, para fijarlo, miren. Me voy a regresar acá a B18 y lo puedo hacer manual. Puedo escribir los signos de dólar antes del B y después del B. Pero hay una forma mucho más fácil. Con F4 en su teclado, si lo pulsa una vez encima donde el cursor está parpadeando, ¿Ven? Lo convierte en una referencia de qué tipo. Sería absoluta. Correcto. Miren. Y ahora sí, vengo, le doy control, doble clic y mira. Vean en la siguiente. Mira. Estoy usando la misma celda donde está el 5 para multiplicar. Miren. ¿Sí? Estamos. Y si yo quisiera cambiar el valor, solo lo cambio. Miren. Y los valores cambian automáticamente. ¿Ven? ¿Sí? Estamos. ¿Preguntas? Preguntas por acá. Si gustan, háganlo ustedes ahí. Me confirman. ¿Sí? Estaba viendo, ingeniero, que al darle F4, por más veces, muestra justamente las demás que hemos visto, ¿Verdad? La mixta. Correcto. La mixta. La absoluta. Si usted presiona F4 cuando está relativa, la convierte en absoluta. Si le vuelve a presionar F4, bloquea o pone fija la columna y la fila la deja libre. Si vuelve a presionar F4, intercambia. Deja fija a la fila y deja... Deja fila, deja fija la fila y la columna la deja libre. Y si la vuelve a presionar por cuarta vez, la regresa toda en relativa. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Preguntas? Vaya, fíjense bien lo que le voy a enviar por ahí, ¿sí? Eh, vamos a hacer el último ejercicio, el ejercicio 5. Son estos dos, miren. Ah, no, quiero ver. Me voy a llevar esto para mi archivo de semana. Permítanme un momento, así se los explico. Muy bien. Cierro esto. No. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer con la tarea de hoy, porque es... Ya les voy a... Ay, esto no es... Acá. Vaya, fíjense bien. Bien. Vaya. Eh, mixtas, absolutas, confijan... Solo lo voy a explicar, pero para que ustedes lo vean, por favor, acá. Miren. Fila, eh, mixtas, absolutas, confijan... Tenemos en columna, ¿sí? Tenemos a Juan, a María, Pedro, Pablo, Hugo, Luis y Paco, ¿sí? Ellos tienen, tuvieron esta venta, ¿sí? Entonces, les vamos a dar la comisión. Miren, la comisión es el valor de la venta por el 10%, ¿sí? Estamos. Entonces, ¿cómo obtenemos la fórmula? Miren. Fijamos el valor de la comisión, en este caso, que es a 35, con los signos de dólar. ¿Sí? Si gustan, lo vamos a hacer desde el comienzo. Hagámoslo así, por favor. Todavía tenemos tiempo. Se los mando ahí. Ah, bien se acordó, ¿verdad, Nancy? Correcto. Hugo, Paco y Luis están ahí. Solo nos faltó el tío Macpato. ¿Sí? Vaya, hagamos primero esta tabla, por favor. ¿Sí? Todavía tenemos suficiente tiempo, ¿ok? Sí. No son muchos datos, no se preocupen. Si no quieren poner los nombres, solamente hagan estas dos líneas, ¿vean? ¿Sí? Pero todavía tenemos tiempo. Y no se preocupen por este de aquí abajo, porque ya les voy a decir cómo hacerlo utilizando esto, ¿ok? Esta otra no la vayan a escribir todavía. Esta otra la vamos a hacer usando esto de acá. No se preocupen. La voy a, la voy a eliminar. Voy a eliminar esto para que ustedes lo vean. ¿Sí? Ah, solo eso voy a dejar. Vaya, fíjense bien acá. Verdad que tenemos Juan, María, Pedro, tenemos Pablo, Hugo, Luis y Paco. Entonces, cada uno de ellos tiene sus ventas. ¿Cómo va a encontrar la comisión? Eso usted sabe cómo se hace. Igual, este valor, por, por este. Y este lo vamos a fijar, miren. Ok. Y le damos Enter. Hagámoslo. Quien lo haya terminado, este de aquí, me avisa. Ya, listo. Ok. Ahora ustedes solamente van a arrastrar, miren. Y el valor fijado, sí. Aquí lo que teníamos que haber colocado es el signo de dólar ahí. Miren, en la primera, vean. Uy. Así. Vean. Para que al arrastrar, nos aparezca el signo de dólar. Donde la fila la estamos fijando, miren. Porque si yo bajo. Vean, me sigue poniendo los mismos valores, vean. Sí. Y aquí me va a dar cero. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor acá arriba. Sí. Quiero ver si hicimos en columna. Ah, no, permítame, permítame. A este, el signo de dólar es al inicio, perdón. Ya me había equivocado. Dólar B31 les tiene que quedar. Y este arrastre, ¿no? Sí. Y les va a cambiar el precio. La comisión, perdón. Sí. Háganlo, por favor. Y me dicen, ¿qué es lo que, qué es lo que les apareció? Tengo 80 para todos. Correcto. ¿Por qué? Porque hemos fijado la columna. Y aunque cambie, aunque arrastremos para acá, la fila siempre va a ser 31. ¿Ven? ¿Sí? Estamos. Ahora. Esto es, como les digo, va a depender de la situación. Si ustedes van a ocupar esta fórmula, digámoslo así, de multiplicación. ¿Verdad? Ahora, si se lo ponemos al 31, igual no pasa nada porque nos lo deja igual. ¿Ven? Solo que los montos ahora sí son de acuerdo al salario de cada uno. ¿Sí? Hagan esa prueba, por favor, poniendo el signo de dólar antes de la B. Y dólar B31 y dólar B31. De las dos formas, prueben. Poniéndolo así, vean. B31. O. B31. De las dos formas. Pónganlo acá. Y lo arrastran. ¿Sí? En una, este valor se va a repetir y en la otra va a ser la multiplicación como tal. ¿Sí? Por eso decimos que es fijación en columna. Y aquí en fila, miren. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente, miren. Esta creo que ya no la vamos a, ya no la vamos a necesitar. ¿Sí? Porque podemos pasar esta, la podemos copiar y la podemos pegar de esta manera. Miren. Ah, que tengo una celda combinada acá, permítanme. Si usted selecciona esto, le da copiar, por ejemplo. Se viene la nueva ubicación, le da clic derecho y le da transponer. Mire lo que sucede. Vea. Hágalo, por favor. Y me dice si le, 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 le funcionó. Sí. Vaya, ese, ese quedaría así, como lo hemos dejado. ¿Ok? Con el signo. Así como está. ¿Sí? Es para que veamos que se puede tanto horizontal como vertical. ¿Ok? Vaya, muy bien. Les voy a explicar lo que vamos a hacer en la, en el ejercicio del día de hoy. ¿Sí? Lo voy a explicar y les voy a mandar los insumos. ¿Qué son los insumos? Es una pequeña guía. ¿Ok? Es esta. Miren. Eh, le voy a dar hasta el domingo para que la puedan enviar. ¿Sí? Estamos. Y ya le voy a dar. Y ya le voy a dar también el enlace al dry donde van a subir. Eh, esta informe, este, este archivo de esta semana. ¿Ok? Vale, les explico. Por favor, no quiero que se vayan a asustar con el número de páginas. Dice ocho. ¿Sí? No se vayan a afligir. Léanla. Léanla. Y ahí, inclusive, por ahí hay un video que les he colocado, que si ustedes tienen el, 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 ¿cómo se llama? Ahí el espacito. Esto lo hacen. Quiero ver. Quiero ver. En unos veinte, menos de veinte minutos. No les va a ocupar mucho tiempo. ¿Sí? Lo primero que aparece aquí es una introducción. Esto ya lo vimos, que es una referencia, que es una referencia relativa. Y aquí empieza a confeccionar el ejercicio. Miren. ¿Sí? Se los enseño. ¿Se alcanza a ver bien, Rafael? Sí, se alcanza. Ok. Son dos tablitas. ¿Dónde las va a colocar? ¿Dónde las va a colocar usted? Las va a colocar aquí abajo. Miren. Le da un poquitito hacia abajo. ¿Verdad? Y la puede confeccionar fácilmente en este espacio. Y la otra va a ir aquí abajo. Son dos tablitas chiquitas. ¿Ok? Quiero que, por favor, no se me vayan a afligir. ¿Ok? Esto no es para afligirse. Vean. Referencias relativas, absolutas y mixtas en Excel. Eso le van a poner de encabezado. Vean. Aquí está la columna B. En la fila 6 tiene Palladium Barcelona, Palladium Madrid, Palladium Valencia y Palladium Sevilla. ¿Verdad? Ahí tenemos los cuatro trimestres del año. Miren. ¿Sí? Esto que está usted viendo ahorita, esto usted lo va a digitar. ¿Sí? Ahí no hay fórmula ni función. ¿Estamos? Marisol. ¿Se comprende? Ok. ¿Qué es lo que va a hacer usted en esta tabla? Miren. Sumar. ¿Sí? Aquí dice euros. Usted póngalo en dólares, por favor. ¿Sí? No va a hacer la conversión. Estos mismos montos, solo póngales el signo de dólar. Y aquí donde dice total, lo va a sumar. ¿Con qué función lo podemos hacer? Correcto. Gracias. Y aquí está la función. Mire. ¿Sí? Estamos. Si usted lee paso a paso, yo se los he hecho paso a pasito, como dicen por ahí. ¿Verdad? Entonces aquí dice, ve. Para ello en la celda G6 introduciremos la siguiente función. G6 es esta celda. Y aquí está la función. Mire. Y usted solamente control, doble clic. Y ya tiene las funciones en estas cuatro celdas. ¿Sí? Para aplicarle esta función al resto, dice arrastrar. Vaya, eso ya lo tienen y lo van a tener así como está acá. Miren. ¿Ok? Luego de que han sacado esa tablita, fíjense bien. Leen esto aquí. Esto es teoría. Referencias absolutas en Excel. ¿Sí? Y por acá dicen. Por ejemplo, dicen. Nos piden que calculemos el porcentaje de facturación de cada uno de los hoteles sobre su total. Ah, van a usar esto y van a crear otra, en otra columna, el porcentaje. Y aquí les da la fórmula, miren. ¿Sí? G6, que es este, entre G10, que es el total. Pero, ¿qué vamos a hacer con ese G10? ¿Quién sabe? Porque si yo arrastro esto para acá, me va a tirar. Fijarlo. Exacto, Osmán. Van a fijar G10. G6, no. ¿A quién van a fijar? Van a fijar a G10. Porque miren, si yo arrastro el G7 con el G, con el siguiente me va a poner G11. Y yo no quiero G11. Quiero que se mantenga G10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como dijo el compañero, lo vamos a fijar y nos va a quedar así, miren. Y luego arrastramos. Le tiene que dar 27, 30, 19 y este último valor, que es este valor entre G10. ¿Sí? Creo que le va a quedar así, miren. 27, 30, 24 y 19. Estas tienen que tener fórmulas. Y esta tiene que tener una función. Esta es la primera parte de la tabla. Por eso les digo que se ve largo porque tiene explicación. ¿Sí? Ahora miren, van a dejar, después del total, de este total que está aquí, van a dejar 1, 2, 3, 4 filas. Y en la cuarta fila van a copiar todo esto desde B5. Se lo voy a marcar para que ustedes lo vean aquí. Van a seleccionar desde B5 hasta F9 y lo van a pegar aquí. Lo mismo se quiere, miren. Pero miren la fórmula ahora. ¿Sí? Es C6, que en este caso es el valor del T1 del Palladium Barcelona, entre el total este. ¿Sí? Y al final, y al final de todo eso, permítanme, les va a quedar la tabla así, miren, con porcentajes. ¿Sí? Estamos. Este de aquí es el porcentaje total y este porcentaje de aquí es desglosado. Así que usted al final lo que me mandaría es esto. Créanme que, como les digo, ahí ustedes no se van a tardar mucho tiempo. ¿Ok? Estamos. Y aquí está el truco que decía el compañero por ahí, miren. Si presionamos F4 una vez, ¿qué decía? Aplica referencia. ¿Qué? Absoluta, ¿verdad? Si lo presionamos dos veces, aplica referencia mixta para filas. Si lo presionamos tres veces, aplica referencia mixta para columna. Y si lo pulsamos cuatro veces seguidas, nos vuelve a poner una referencia relativa. Mira, ¿sí? Recordemos de que el archivo lo van a hacer debajo de los ejemplos que acabamos de hacer ahorita. ¿Ok? Así que ahorita les voy a mandar el archivo. No sé si hay alguna duda. Si hay alguna duda, mándenmelo al chat de WhatsApp, por favor, ¿sí? Voy a tratar la manera de contestarle lo más pronto posible. Por favor, ustedes si quieren, no se vayan a leer todo el documento, pero yo les recomiendo que sí. No se van a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Y el que se considere, ¿verdad? Puede irse de un solo a las imágenes. Miren, es una, dos, luego tres, cuatro, ¿sí? Cinco, eso no quiere decir que las cinco imágenes van a ir haciendo, Oco. Solo vaya observando cómo van. Luego cinco, ¿verdad? Y esta sería la última y les tendría que quedar así como está mostrada acá, ¿sí? En la página ocho, ¿sí? Así es que se los dejo ahí para que ustedes lo revisen. Sí, ahorita se los mando. Permítanme, Nancy, lo voy a compartir aquí y lo voy a compartir también en el chat de WhatsApp, ¿ok? Permítanme que se me ha perdido ahorita el archivo. Ah, aquí está. Sí. Ejercicios. Permítanme que estaba en un archivo comprimido. Ah, aquí está. Sí, entonces, ese archivito, como les digo, guárdanlo porque. ¿Cuál, cuál químico? Ah, no, no, no. El, el paladio es un, es un, es un hotel, ¿sí? Ahorita se los doy. Paladio es un hotel, no es un químico. Sí, ahorita les mando el ejercicio. Ok. Revisen si ya, ya lo tienen ahí a la mano, por favor. Y ahorita se los voy a mandar, cuando termine la presentación, a su, al chat de WhatsApp. Ok. Sí. Preguntas, Osman, María, Marisol. Con, eh, al inicio dijo que lo íbamos a subir a la nube o algo así, dijo. Sí. Vaya, fíjense bien. Les voy a compartir, eh, YouTube. Ahorita quiero ver si puedo hacer mi, mostrarles. Les voy a mandar un video donde se explica cómo se crea esa carpeta en la nube. Yo les voy a dar un enlace. Y ese enlace es para, eh, para que ustedes vean cómo es el proceso. Les voy a dar una dirección a mi dry y ustedes van a crear una carpeta con su nombre completo. Y ahí me van a subir al archivo semana uno. Ok. Ahorita les digo cuál es el video. Permítanme. Porque así no, no, no se los ando mandando más tarde. Eh, se los mando ahorita. Lo copian por ahí. ¿Verdad? Eh, subir tarea. No, no, no. Ese no. Promocional. Aquí está, miren. Se los voy a enseñar. Y se los mando aquí en el chat también para que ustedes lo den. Copien ese enlace. Ahí está, miren. Yo creo que no se escucha. Permítame, quiero ver. Me avisan si se escucha. No. Como esta primera semana de trabajo solamente hemos realizado cuatro ejercicios. Vamos a tener un archivo de Excel que diga semana uno. En la semana uno nosotros vamos a contener cuatro pestañas. Cada pestaña deberá de contener el ejercicio correspondiente. Ojo, ahí dice cuatro pestañas, pero ese era un curso de Excel de cuatro días. Como este de cinco, son cinco hojas. Ok. En este caso tenemos ejercicio uno, ejercicio dos, ejercicio tres y ejercicio cuatro. Cuando ya tengamos el archivo de Excel completado con el nombre que le corresponde de semana uno, vamos a cerrar y guardar y vamos a explicar ahora cómo vamos a trabajar en el drive. Para entrar al drive solamente van a tener que dar clic al enlace que se les va a proporcionar y automáticamente ustedes van a visualizar una ventana como esta. Para el grupo uno, ustedes van a ver, van a entrar directamente acá, donde dice grupo uno, grupo cero uno, siete y un ocho p.m. Para los del grupo dos, grupo cero dos, diez ocho y nueve p.m. En su caso va a decir de una a dos p.m. Grupo cero cuatro es el de ustedes. De una a dos p.m. ¿Verdad? Y luego lo que sigue. Entonces usted va a ingresar, va a entrar directamente, perdón, y va a ver varias carpetas. En este caso voy a dejar esta carpeta para que usted vea que ahí es donde usted tiene que estar en ese momento. Entonces usted lo que le va a hacer es, ya sea clic derecho, opción carpeta o en este signo más que está acá, opción carpeta, y le va a aparecer esta ventana para escribir su nombre completo según Dewey. ¿Verdad? Juan Antonio Pérez Pérez, sí, lo va a escribir todo en mayúscula, sí, y le va a dar clic en el botón Crear. Cuando usted le dé clic en el botón Crear, aparecerá una carpetita con ese nombre. Entonces usted le tiene que dar doble clic y usted ya se encuentra dentro de la carpeta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted para poder subir el archivo? Entonces, estando a un lado, vamos a tener que dar clic al archivo y lo vamos a arrastrar directamente al navegador donde lo vamos a soltar. Al soltarlo, el drive va a reconocer, ¿verdad? Que hemos subido un archivo, nos va a aparecer acá, inclusive si podemos notar, a la paro un chequecito verde y ya nos va a aparecer una vista previa de nuestro archivo de Excel. Vaya, eso, ahí les dejo el enlace para que ustedes lo vean, ¿verdad? Como les digo, ahí dice, permítame, creo que me escuchan bien. Sí, sí. Ok, hoy sí. La cuestión está de que vean el video, ¿verdad? Y traten de simular eso mismo. Como les digo, ya les voy a mandar todo lo que necesitan ustedes. Correcto, Susana. Ahí les voy a mandar todo, ¿ok? Les voy a volver a mandar el archivo PDF del ejercicio. Les voy a mandar el video de esta clase. Les voy a mandar la presentación y el enlace al drive. Tengan mucho cuidado, ¿ok? Entren solamente a la carpeta con su nombre. No vayan a ingresar a otra carpeta porque todo lo demás va a quedar registrado de que usted entró ahí. Más que tiene que entrar con una cuenta de correo de Gmail, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, espero que las preguntas sean del ejercicio, ¿verdad? Los voy a estar revisando por ahí en la tarde, ahorita que finalicemos la clase. ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos hasta acá. Voy a dejar de compartir y les voy a tomar la asistencia, ¿ok? Muy bien. ¿Estamos listos? Les tomo la captura de asistencia en... Permítame, me voy a cortar el chat. Uno, dos y tres. Sonrían. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia, ¿verdad? Y, bueno, hay que trabajar en ese ejercicio. Es corto, como les digo. No se vayan a complicar que porque el montón de páginas, sino que porque trae explicación, ¿verdad? Así que, cualquier duda, por favor, me la ponen ahí en el chat de WhatsApp. Voy a estar pendiente. Así que, feliz tarde. Bendiciones para todos y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video